Chicos, chicos, Obi-Wan, ponedos allí, que no se ve nadie. Que se ve de que hoy ha salido la cosa a tope. Aquí, ahí está Obi-Wan con Obi. Siéntate. Ahí está Kylo Ren. ¿Qué tal, Obi-Wan? Pues nada, aquí riñendo con el nieto. Con el nieto, con el nieto. Pero tú y yo, ¿no? No, no, pero es de Anakin. Ah, sí, sí, sí. ¿Tú serás el padrino? Claro, yo soy el padrino de Kylo. El padrino de Kylo. ¿Qué tal, Kylo? Te hablaste desde... Estoy bastante bien. ¿Hablas? Espérate, espérate. Ah, no, tiene un botón. Hola, cuatro. Eh. A lo mejor, ¿no? ¿Qué tal hoy? ¿Eh? ¿Qué tal hoy? Ah, muy bien. Un poco de calor, pero bien. ¿Qué tal has encontrado? ¿Algunos traidores hoy? ¿Eh? ¿Algunos traidores hoy? Sí, a ver, hay unos cuantos. Aún. Pero no has cabreado mucho, ¿no? No. Hoy estás mucho más tranquila. Hoy estás mucho más tranquila. ¿Has tomado una tila? Sí. Que no vas a... No, aquí tienen al lado luminoso para controlarlo un poco. Muy bien. Que vosotros sois, ahora en serio, vosotros sois parte del Saga Skywalker, ¿no? Sí, correcto. ¿Y esto lo hacéis haciendo como una especie de promoción o solamente por divertirse? Sí, no, las dos cosas. Aparte, también nos divertimos mucho en estas cosas. Y aparte de ayudar, pues por lo menos también lucen los trajes y te diviertes de vez en cuando. Muy bien, muy bien. Vale la pena salir de la monotonía un poco. Claro, está muy bien. También... Y como con Víctor nos llevamos bien, pues siempre que nos requiera, pues venimos. Que va muy bien a poner un aire de ambiente también al evento, ¿eh? Que está muy chulo. Y a teneros ahí fuera y como tenemos la tele en el escaparate, que se empiece a llamar la atención a la gente que está pasando por delante también. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias. Os dejo en paz, ¿vale? Y seguís a tu rollo, ¿vale? Seguiremos con el equilibrio. Sí, muy bien. Muchas gracias, chicos. Bueno, tenemos aquí a Rey. A Rey. ¿Tú quieres salir? Sí, sí que queremos que salgas. Pues ven, ven atrás. Ven, ven, ven rapidito. Mirad qué pasada... ¡Eh! ¡Hola! La verdad es que has encontrado algún chatarra. Alguna chatarra. Te han dado muchas porciones. ¿Muchas qué? Porciones. Un cuarto siempre. ¿Y BB8? ¿Lo has encontrado? Es un secreto. Es clasificado, es clasificado. La... Ay, el nuevo orden está por ahí. Ya está acá. Es que... Tu supuesto primo te está espiando. Sí, sí. Supuestamente. Supuestamente. Corren rumores. Oye, es un spoiler ahí. Hombre, a ver, creo que ya estamos libres. ¿Sí? No, yo creo que los 35 de aquí. Si alguno de vosotros no ha visto la peli, que cierre el ordenador y que se vaya a... En el chat, en el chat. Es un hombre que no ha visto la peli aún y... Y es en... ¿Pero qué haces con tu vida que no has visto la peli aún? O sea... Depende de quién son, ¿no? Si es mi abuela lo perdona, ¿sabes? Pero también lo puedo espoilear con mi abuela. No se molesta para nada. Ahí estamos. También tenemos ahí fuera todo el grupo, ¿no? Que está más ahí con Sabine, Kylo Ren, Darth Vader, un Chewbacca, un Yawa y un oficial... Sí, ahora viene Kylo. Ya hemos hablado con Kylo. Cuidadito con las computadoras que... Sí, ya hemos hablado con eso, ¿no? Cuidado con las computadoras que viene... Ya hemos hablado con Kylo, que se buscan muchos traidores y se enfada y se rompen los ornadores y todo. Adiós. ¿Que Sabine quiere salir? No. Vale, pues Sabine tiene unas bombas y va a fastidiar todo.